Una pena que no tenemos la música. La música te da un... una introducción, te da un ambiente más de misterio, un ambiente más novedoso, pero con la peque, a dormir, no me arriesgo a poner la música. Muy bien. Hola, guapa. Muy bien. Vamos empezando poco a poco. Y, bueno, al final, el directo de hoy lo hacemos como una segunda parte del tratamiento que empezamos en la semana pasada, ¿verdad? De la paciente que tenía carencias disfuncionales, que tenía dificultad para empezar una actividad física, para correr. Quiere hacer una carrera de cinco kilómetros y tiene un dolor cervical crónico. Hola, Lenucha. Bienvenida. Tengo mensajes tuyos que contestarte. Ya lo sé. Vale. Pero te garantizo que está en la pauta. Luego, cuando pueda respirar un poco, aunque parezca raro, con una nariz de este tamaño me falta algo de tiempo para respirar. Pero luego se arregla todo. Entonces, volvemos a hablar de la paciente de semana pasada, que tenía un dolor cervical crónico, que os comenté, y algunas creencias disfuncionales con mucha dificultad para empezar con una práctica de ejercicios físicos, como una práctica frecuente de entrenamiento muscular, porque siempre le generaba dolor. Y como empezó a practicar ejercicios a los 40, tenía algunas ideas de cómo le molesta, que esto es una discapacidad, que no es posible... Bueno, y todo esto que comentamos en la semana pasada. ¿Vale? Entonces, esta semana volvió... ¿Qué tal, Pablo? ¿Te apetece cenar hoy? Pablo, ¿te apetece japonés hoy? Sí, sí. ¿Te apetece envíame un mensaje? Vamos a comer. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Que la semana pasada ha venido una vez. Letra T. Les enseñé la semana pasada la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Empezamos a trabajar toda la parte de orientación, toda la parte de información, que es importante para un paciente K, ¿no? Un paciente que es controlador, que es centralizador, todo esto. Y le di algunas pautas para casa, ¿verdad? Algunas pautas para casa, para empezar con... Bueno, empezar poquito a poco a poner un control, estabilidad lumbopélvica. Hola, Vanessa. Bienvenida. Con estabilidad lumbopélvica y control de la charnela dorsolumbar. Recordaros de esto. Estamos hablando el mismo lenguaje, ¿sí o no? Decidme algo, chatos, por favor. Y entonces, esta semana volvió, esta semana volvió la paciente que había venido la primera vez en la semana pasada, volvió en el lunes. Este lunes volvió por la primera vez después de la primera cita. ¿Vale? Entonces, hola fenómeno, Julian, ¿qué tal? Volvió en el lunes por la primera vez. Entonces, yo había tratado, trabajado la primera vez esta paciente la semana pasada, la semana anterior, una cita, y luego volvió este lunes. El relato que me dio en el lunes fue que del lunes al jueves, del lunes al jueves de la semana anterior, estuvo genial, sin molestias en el cuello, sin molestias en el cuello. Y, bueno, practicó algunos días las pautas que le pedí. No todos, algunos días practicó las pautas que le pedí, pero otros no. Entonces, del lunes al jueves, bien, con una cita, y luego en el jueves empezó a molestarle otra vez el cuello. ¿Vale? Entonces, esta es la temporalidad de los eventos después de la primera cita. Entonces, fijaros, chatos, en la primera cita trabajamos con la parte de orientación, la valoración, la exploración, la explicación de qué, por qué y tal. Le pedí algunas pautas. Y luego, se quedó bien. Del lunes al jueves. Entonces, ¿os parece que este sistema está muy sensible o que es un sistema que tiene una buena capacidad de respuesta? Que el sistema está muy, con una capacidad de irritabilidad, con una irritabilidad muy alta o con una irritabilidad moderada. ¿Qué os parece? Que la irritabilidad de los tejidos está muy alta o está mediana. Que se puede controlarlo bien. ¿Qué os parece? Con tres días asintomáticos. Decidme a vosotros. Yo tengo más o menos claro cómo está, pero quiero saber vuestra opinión. Porque, al final, es un poco lo que hablamos en el curso. De adaptar el estímulo a la sensibilidad del tejido, a la irritabilidad del tejido. Yo no estoy capaz de manejar la cantidad de estímulos con la irritabilidad del tejido. Al final, o pongo muchísimo estímulo o pongo estímulos insuficientes. Muy bien, muy bien. Entonces, está moderada. Moderada. Muy bien. ¿Por qué moderada? Porque hemos intervenido una vez. La primera vez. Donde no hay tanto tiempo para intervenir con maniobras, con movimientos y todo esto. Porque es la primera cita. El tiempo está distribuido ahí entre hablar, identificar el diagnóstico y explicarle al paciente. Entonces, fue una buena respuesta. Una buena respuesta. ¿Pero qué es lo que no estaba bien? Bueno, pero volvió en el jueves. Claro, es que tiene que volver porque es una cita solo y nada más que esto. Pero si se quedó tres días bien, esta es la información que le di. Si te quedaste bien tres días con una intervención, bueno, la máquina tiene capacidad de recuperarse. ¿No? Pues perfecto. Es lo que queremos. Es lo que buscamos. Entonces, una buena respuesta para una primera semana. ¿Qué es lo que no me ha gustado, chatos? ¿Qué es lo que no me ha gustado? ¿Qué es lo que no me cuadra en esta primera semana cuando tenemos en cuenta el comportamiento de la paciente? ¿Qué es lo que no me cuadra? ¿Qué es lo que no me ha gustado? Decidme a vosotros. Y no me ha gustado no porque no me ha gustado. No me ha gustado porque si quiero tener un tiempo más largo, asintomático y una evolución más pronta, yo necesito cambiar esta variable que no me ha gustado. Recordaros que os comenté que ella me dijo, sí, una de las cosas importantes es lo que nos señala Juan. Que es, noto que iba mejor, pero no, pero volvió. Claro, volvió. Entonces, esta percepción hay que cambiarla. Esto es uno. Dos, es que no hizo las tareas todos los días. No hizo las tareas todos los días. Es decir, si tú estás, si tú estás en un estado de desesperación, que fue lo que me dijo ella, si estás en un estado que no mejoras por nada, si estás en un estado de esperar que vuelva yo a Brasil para tratarse, si yo te pido un estímulo, tú me lo das, tú me lo das. Porque lo que yo te doy, tú tienes que devolverme. Porque es un contrato, es un compromiso. Yo tengo que estar contigo y tú tienes que estar conmigo. Si yo te pido algo y tú no me lo das, yo ahí no puedo predecir las respuestas. Entonces, le eché la bronca. Le eché la bronca en el lunes. Mira, así se complica un poco la situación. Aunque sea una buena respuesta, así se complica un poco la conducción clínica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tú volverás en el jueves. Entonces, esta semana volvió otra vez hoy por la mañana. Esto que os estoy comentando fue en el lunes y volvió otra vez hoy por la mañana. ¿Vale? Entonces, yo le estaba comentando en el lunes. Tú volverás en el jueves. En el jueves. Y cuando vuelvas en el jueves, yo necesito de las pautas hechas. Todas, todas, todas. Y necesito de estrés sobre el sistema. Entonces, si lo que tú quieres es correr, que salga a la calle y vete a correr. Y ella me dijo, ¿por cuánto tiempo? Por 10 minutos, 15 minutos. No hace falta que sea mucho, pero que esté en la dirección correcta. Recordaros de esto. Tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque no me vale buscar la regeneración, la recuperación del sistema, si el sistema no está sufriendo el estrés que le dispara el dolor. Si yo quito el elemento estresor, no sé si la terapia de verdad está teniendo efecto o no. ¿Sí o no? Si yo quito el elemento estresor, no tengo cómo garantizar que la terapia tiene efecto o que no tiene efecto. Porque yo quité el elemento estresor. No puedo quitar el elemento estresor. Tengo que ponerle poco a poco. Entonces, mira, 10, 15 minutos o un kilómetro. Es suficiente. Para mí es suficiente. ¿Sí o no? Vamos, vamos juntos. Esto es importante. Esto es clave. ¿Por qué? Porque no podemos quitar el estímulo estresor. Porque nuestro objetivo como cazadores de cebras no es que el paciente no haga la tarea o la actividad o el movimiento. Es que lo haga y que esté preparado para hacerlo. Pero si yo quito el estímulo, no tengo ahí. No tengo suficiente elementos para saber si la terapia le está valiendo algo o si le estoy engañando. O si a lo mejor estoy engañando a mí. Me estoy engañando a mí. Me va cediendo. Entonces, esto es clave. Es clave. Y les comento esto muy en serio. Porque hoy lo que se observa es que uno va a un terapeuta, sea un nutricionista, un médico, un oficio, lo que sea. Y se le dije, es que las digestiones las tengo fatal. ¿No? Sí. Ok. ¿Qué tipo de comida te cae mal? Estas comidas me caen mal. Ok. Entonces, quitamos esto. Pero mira, ¿cómo quitamos esto? ¿Cómo quitamos esto? Si quito esto, el cuerpo se adapta menos. Si quito un elemento estresor, el cuerpo se adapta menos. Si el cuerpo se adapta menos, es menos adaptable. Y cuanto menos adaptable, más restringida y más complicada se pone la evolución clínica. Porque estoy quitando elementos todo el tiempo. Cuando hay que quitarlo, hay que quitarlo. Esto no hay lugar a dudas. Pero no se puede quitar todo, todo el tiempo. ¿Me va siguiendo? ¿Sí o no? Entonces, yo le pedí esto en el lunes. Y en el lunes, como ya había tenido una buena respuesta, empezamos con un pelín más de carga. Más fuerte lo que quiero. ¿Por qué? Porque la respuesta fue buena. La respuesta fue buena. Tres días asintomáticas. Perfecto. Y yo ahora necesito saber si, al poner un poco más de estímulos, si el cuerpo sigue reaccionando bien. Sigue reaccionando bien. Entonces, un poco más de fuerza, un poco más de movimientos resistidos, un poco más de movimientos controlados, como movimientos bajo un control motor. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lo más pronto que pueda. Te lo prometo. Vale. Es que como hay algunos mensajes para contestar, a veces me complico un poco. Te pido disculpas, pero lo más pronto lo haré. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Y qué cambiamos, Luis? De la primera cita a la segunda cita. La primera cita hemos trabajado todo, 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 todo tumbado. ¿Por qué todo, 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 todo tumbado? Porque el sistema funciona de manera organizada. De manera organizada. Y jerárquica. Jerárquica. Es decir, el sistema, el sistema de movimiento en esta situación que estamos hablando, es un sistema, bueno, es un sistema muy inteligente, muy eficiente. Pero es un sistema que es, se puede decir monotarea, si se entiende algo que es un monotarea. Es un sistema que es capaz, es capaz de hacer una cosa a la vez. Una cosa a la vez. No es capaz de hacer dos cosas a la vez. Una a la vez. Y tiene la tendencia natural de ser un sistema de ejecución. Un sistema de realización. Un sistema de hacer. Sobre todo, es un sistema de hacer. Un sistema de ejecutar. Un sistema de ponerse en movimiento. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Es decir, el sistema no es capaz de percibir a la vez la sensibilidad de la posición articular y la realización de fuerza. El sistema, al principio, no es capaz de hacer fuerza y percibir la posición articular a la vez. El sistema no es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque es un sistema ejecutor. Un sistema de hacer. Más que todo. Porque si hay un peligro, si hay una amenaza, tiene que disparar para garantizar la seguridad. ¿Ok? Entonces, chatos. ¿Cuándo estoy empezando? Con un paciente que tiene una alteración de la regulación autonómica por un dolor crónico. Creencias disfuncionales. Un paciente con una alteración de eje de movimiento. Lo primero es informarle. Lo segundo, garantizar seguridad al sistema. ¿Y cómo yo garantizo seguridad al sistema? ¿Tumbado o de pie? ¿Cómo le garantizo seguridad? ¿Tumbado o de pie? ¿Qué os parece más seguro? ¿Estar tumbado o estar de pie? Decidme vosotros. Decidme vosotros. ¡Pam! Ya sé que hay un pequeño retraso en la velocidad de información. ¿Pero qué es más seguro? ¿Qué garantiza el sistema tranquilidad? ¿Qué garantiza más contacto somático? ¿Estar tumbado con la espalda en la camilla donde tú puedes sentir todo de arriba a abajo? ¿O estar de pie? Estar tumbado. Estar tumbado. Estar tumbado. ¿Por qué empezamos tumbado? ¿Por qué empezamos garantizando al sistema de seguridad? Para que el sistema esté solamente atento al eje de movimiento que le propongo. Solamente esto. Porque yo quiero... Esto es como una práctica neuromuscular o neurointegrativa. De integración sensorio-motora o sensorio-motriz. Integración sensorial. Si yo no puedo percibir, no puedo disparar una buena respuesta. ¿Ok? Después empezamos tumbado. Por esto quitamos la carga al principio. Muy bien. Entonces, en el lunes, como la respuesta de la semana anterior había sido una buena respuesta. Le puse de pie. Le puse de pie. ¿Por qué? Porque la respuesta tumbado me salió bien. Y volvió mejor. Con indicativos de mejoría. Y con más ganas. Y con más confianza. Y todo esto. Le puse de pie. Y le puse de pie. En un... En un aparato. Bueno. He subido esta semana un vídeo que habla del bosu. ¿Habéis visto? Del bosu. Pues, le puse de pie sobre el bosu. Le puse de pie sobre el bosu. ¿Sí o no? Vale. Vale. Perfecto. Chatos. ¿Por qué le puse de pie sobre el bosu? ¿Por qué elegí el bosu para poner la paciente de pie? ¿Alguna idea? Alguien me propone una hipótesis. ¿Por qué le puse sobre el bosu? El bosu. Todo lo que estoy hablando es para regular el sistema de grueso autónomo. Para regular el sistema de movimiento. Y para regular el control sensorio-motor. ¿Ok? Todo. Todo. ¿Por qué? Por esto es integrativo. No hay una cosa que tú hagas que no esté integrada con la otra. La idea principal es esta. Entonces, tú tienes que seguir por ahí. ¿Por qué le puse sobre el bosu? Mira. El bosu es una superficie inestable. Esto es obvio, ¿no? Pero es suave. Es suave. Entonces, fijaros, chatos. Cuando yo le pido a un paciente para que suba en el bosu, no es por la inestabilidad. Es inestable. ¿Vale? Está perfecto. Es inestable. No ofrece vibraciones. Joaquín. Está perfecto. No ofrece esto. Estimula los receptores. También. Pero, ¿qué quiero? ¿Qué quiero, chatos? ¿Qué quiero que el paciente entienda? ¿Qué quiero que el paciente entienda? Yo le pido así. Mira. Aquí está el bosu. El paciente se pone ahí. Yo me pongo de frente al paciente. Le ofrezo las manos. Mira. Dame las manos. Muy bien. Ahora sube. Pum. Porque yo estoy garantizando que te estoy aguantando aquí. Yo soy tu seguridad. No te preocupes. Entonces yo le digo, sube. 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 Muy bien. Y el paciente sube. La primera respuesta, chatos. Esto es comportamiento general. Puede cambiar para una u otra persona, pero es comportamiento general. El paciente sube. Cuando el paciente sube, esto en un primer momento te vale a ti. Porque tú puedes, sobre el bosu, tú puedes saber si hay más carga en la pierna derecha o en la pierna izquierda. Pero, ¿cómo puedes saber esto? Porque el bosu se va a deformar más de un lado y menos de otro. Se va a deformar más de un lado y menos de otro. Entonces, esto te ofrece la información de cuál de los dos lados lo utilice el paciente. O sí, o sí. ¿Por qué? ¿Por qué? O sí, o sí, Luis. Porque es una situación de inestabilidad. Y en una situación de inestabilidad, yo voy a buscar la estrategia motora que me garantiza seguridad. De forma involuntaria. Voy a buscar la estrategia motora que me garantiza seguridad. Entonces, si va más a la pierna derecha, voy a tener este patrón. El paciente está de pie sobre el bosu, pero la pierna derecha está en carga y la izquierda no. O al revés. Está a la izquierda y no está a la derecha. O está bien distribuido. Esto está bien. Me dará otra información, chatos. Entonces, si tengo en cuenta el centro del bosu. El centro. Si el paciente pone los pies del medio pie hacia adelante. Ya sé que utiliza una estrategia de corrección de carga más en punta. En flexión plantar. Si pone el pie del medio pie hacia atrás. Es decir, como hace apoyo en el talón. Y hace que está utilizando una estrategia de amortiguación que depende del calcaño. Depende del talón. Si yo tengo una estrategia de corrección más en punta. Es una estrategia más eficiente porque es una estrategia más muscular. Si tengo una estrategia de amortiguación más en calcaño. Más en talón. Es una estrategia menos eficiente porque el talón no absorbe nada. El talón impacta con el suelo. Entonces, esto me da información. Está más a la derecha y está más a la izquierda. Y qué estrategia motor está utilizando para corregir inestabilidad. Esto es clave. No sé por qué utilizo el bozo, chatos. Para un diagnóstico. Y más que todo esto. Porque el sistema sensorial del paciente en este momento es fallo. Y tiene una dificultad proprioceptiva. ¿Cómo tiene una dificultad proprioceptiva? Cuando le pongo sobre el bozo. ¿Qué puede hacer, chatos? Si yo le pongo sobre el bozo. ¿Qué puede hacer el paciente para darse cuenta de que sí, que está desequilibrado? Puede utilizar su principal sistema sensorial. Puede mirarlo. El paciente lo mira. Es verdad. Estoy más a la derecha. O estoy más a la izquierda. O estoy más hacia atrás. O estoy más hacia delante. Se da cuenta de que hay un cambio en la estrategia neuromuscular. Sí o no. No estoy hablando de otras cosas. Porque estoy hablando de energía, de la conexión, del cielo con la tierra. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Estamos más o menos en el mismo plan o no? Muy bien. Entonces, cuando yo le pongo ahí. Le pido, mira. Deja que el cuerpo se vaya a la derecha. Deja que el cuerpo se vaya a la izquierda. Deja que se vaya hacia atrás. Deja que se venga hacia delante. Puedes utilizar el espejo, María. Pero en este momento, como el paciente no conoce el ejercicio, estará totalmente fijado en ti. Totalmente fijado en ti. Estará totalmente atento a todas tus orientaciones. Porque no sabe qué hacer. Entonces, ahí el espejo le vale menos. Le vale más tus manos y tu orientación. Porque esto le va a generar también una tranquilidad, tranquilización y una disminución de la hiperactividad simpática. Muy bien. Entonces, les propongo poner el bozu como un elemento diagnóstico para el sistema motor. Ahora fijaros, chatos, que 10 en cada 10 pacientes cuando sufren desequilibración sobre el bozu, 10 en cada 10 cuando sufren un desequilibrio sobre el bozu, se desequilibran hacia atrás o hacia adelante. ¿Qué opináis vosotros? El paciente en general cuando tiene una desequilibración sobre el bozu, se desequilibra hacia atrás o hacia adelante. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué os parece que se va hacia adelante o hacia atrás? A ver si estamos finos, a ver si tenemos un bozu en la clínica, en la consulta, porque vale muchísimo, vale muchísimo como información. Adelante, nos dice María. ¿Alguien está de acuerdo? ¿O no está de acuerdo? Rosana nos dice hacia adelante también. Pues, María, se va hacia atrás. Se va hacia atrás. No, 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 no. Si bien, no nos podemos fiar en la postura, porque la postura es involuntaria y no es dinámica. Y esto es corrección dinámica. Es otro sistema de funcionamiento, es otro sistema de programación. Vale, por esto el decúbito no nos vale como diagnóstico de movimiento. Aunque nos indique algo, pero no nos vale. Entonces, 10 en cada 10 se van hacia atrás. 10 en cada 10 se van hacia atrás. ¿Por qué se van hacia atrás, chatos? ¿Por qué se van hacia atrás? Ya os comenté algunas veces que, en general, quien tiene una alteración en la regulación autonómica, tiene una alteración en la estructura de las charnelas, ¿no? Principalmente en la charnela tora-columbar, ¿no? En la transición tora-columbar. ¿Qué suele pasar en la transición tora-columbar, chatos? Recordaros esto, un paciente crónico que tiene hiperactividad simpática. ¿Qué suele pasar en la charnela tora-columbar? ¿Suele tener hiperactividad de la charnela tora-columbar o suele tener una rectificación de la charnela tora-columbar? Integrando conceptos. Vamos. ¿Qué suele pasar? ¿Qué suele pasar en la charnela tora-columbar? Hiper-solicitud, roh, hiper-solicitud. Perfecto, perfecto. Ahora, fijaros, chatos, si yo estoy sobre una superficie inestable y tengo hiperactividad de extensores, ¿los extensores tiran hacia dónde? ¿Hacia delante o hacia atrás? Hacia atrás, ¿verdad? Los extensores te tiran a la extensión. Los extensores te tiran hacia la extensión. Entonces te tiran hacia atrás. En general es lo que pasa. Te tiran hacia atrás porque hay una hiperactividad de extensores. Y que es una de las estructuras que tenemos que corregir, o uno de los mecanismos que tenemos que corregir, que ya hablamos en el curso, cuando hay una hiperactividad con hiper-solicitud de charnela. La hiperactividad es la activación del glúteo, del glúteo mayor, que el glúteo mayor es un rotador posterior de la pelvis. Recordadlo de esto, ¿vale? Entonces suele tirar hacia atrás. Pero si quiero poner el paciente en marcha, si quiero poner el paciente, que es el objetivo de la paciente, que me dijo la paciente que quería correr 5 kilómetros, si quiero que la paciente pueda hacer una carrera de 5 kilómetros, la mejor estrategia de absorción de carga está cuando me voy hacia adelante o cuando me voy hacia atrás. La mejor estrategia de absorción de carga está cuando me voy hacia adelante o cuando me voy hacia atrás. ¿Hacia adelante o hacia atrás, chatos? La mejor estrategia es cuando voy hacia adelante o cuando voy hacia atrás. ¿Dónde puedo amortiguar la carga? Cuando voy hasta adelante ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué puedo utilizar? Todos los músculos intrínsecos del pie Y puedo utilizar todo el sistema zolear Y todo el sistema de los gémenos Para amortiguar la carga ¿Y cuál es la técnica de carrera clásica de alguien que tiene dolor crónico? Una técnica de carrera donde el centro de gravedad no está hacia adelante Sino que hacia atrás o justo sobre la pelvis Alguien que tiene dolor crónico No tiene la costumbre de tener un patrón motor De estar con el cuerpo en desequilibración anterior Sino que con el cuerpo en el centro o desequilibración posterior Esta es la técnica de carrera de quien tiene dolor crónico Es la primera cosa que tengo que cambiar Que la paciente reconozca los elementos que le van a imponer en desequilibración anterior Y cómo corregirlos Y cómo corregirlos Esto nos vale para el sistema estomatosensorial Muchísimo para el sistema estomatosensorial Pero me vale para el sistema de confianza Me vale para el sistema de autoestima Me vale para el sistema de... Estoy bien, estoy segura Estoy haciendo bien el movimiento Estoy confiante que puedo hacerlo Me vale para el sistema cognitivo Me vale para el sistema emocional Cuando el paciente empieza a hacerlo Se da cuenta que puede hacerlo Que no le molesta Que tiene condiciones de hacerlo ¿Qué empieza a pasar con la actividad de la red autonómica central? ¿Qué empieza a pasar con la actividad de la red autonómica central? Cuando tú te fías de tu cuerpo ¿Qué empieza a pasar con la actividad de la red autonómica central? ¿Y qué empieza a pasar con la actividad de la charnela dorso-lumbar? Cuando tú empiezas a controlar la hipersolicitud dorso-lumbar ¿Qué empieza a pasar? ¿Empieza a aumentar la solicitud del sistema simpático O empieza a bajar la solicitud del sistema simpático? ¿Qué empieza a pasar, chatos? Yo aumento la demanda de miedo, de ansiedad, de no puedo, de discapacidad O la disminuyo Disminuyo la demanda simpática Por la información visual que le estoy ofreciendo al paciente Por la información somatosensorial que le estoy ofreciendo al paciente Y por la experiencia de hacerlo sin molestia que le estoy ofreciendo al paciente Y empiezo a regular el sistema autónomo Y empiezo a regular el sistema de movimiento Y empiezo a regular el sistema proprioceptivo Esto todo en el lunes Vale, empezamos por ahí Tranquilamente, vete para allá, vete para acá, vete adelante, vete hacia atrás Ok, perfecto Y temblaban las piernas Y al principio la paciente quería controlar todo Quería controlar el movimiento del bozo Entonces se ponía ahí arriba con las manos No, vamos bien, ¿no? Me estoy equilibrando Vamos fatal, tú tienes que estar ahí a gustos No tienes que mover brazos No tienes que mover cuello No tienes que mover el tronco Tienes que adaptar las piernas Aquí, pum, 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 pum Como dos amortiguadores independientes Que hacen esto cuando tú estás sobre una superficie inestable Y la pelvis lo que tienes que hacer es esto Pum, 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 pum Pero los hombros, el abdomen, el cuello, las orejas, las manos Esto no tiene que hacer nada Porque tú tienes que dejar toda esta carga ahí abajo Esta carga no puede subir Porque si esta carga sube No hay absorción No hay amortiguación No hay control local Y si no hay control local Sube al cuello Si no hay un control neuromuscular local Estas cargas Que vienen del suelo Hacia arriba Terminarán En el cuello Porque tú no eres capaz de amortiguar esto ahí abajo Esto es la primera cosa ¿Vale? Esto en el bozu Juan, ya es descarga de peso ¿Vale? Muy bien Y reaccionó muy bien Al principio temblaba un montón las piernas Por la hipersolicitud Por el hipercontrol Que quería poner ahí Pero luego empezó a comprender Fue, no, bien Puedo hacerlo Mira Ah, qué gusto Ya no tengo tanta demanda muscular Perfecto Entonces Cuando tengo esto Vamos al punto 2 ¿Qué es el punto 2? Mira la paciente ¿Qué es el punto 2? Me asuste Luis ¿Qué es el punto 2? Vamos bien, ¿no? Nos podemos estar Nos quedamos aquí Fue, no, no Nos quedamos aquí Máquina Mira, si yo tengo una Ferrari Quiero salir con la Ferrari ¿No? Quiero salir Es que no es una Ferrari Para salir a la calle Por 30 kilómetros por hora No me vale la Ferrari A 30 kilómetros por hora Voy en bici Pongo a calcursar Pero si tengo una Ferrari Quiero la Ferrari Quiero el motor Vamos Muy bien Y me preguntó Bueno, ¿y qué hago? Y yo le dije Necesito que tus tobillos Sean súper, súper, súper eficientes Sean informadores De posición Súper eficientes Que tu pie Sea súper eficiente Sea un infrarrojo Una cámara infrarroja Que detecta Los desplazamientos Más, 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 más pequeños Y él me dijo Muy bien ¿Y qué hacemos? Bueno Si yo quiero Darle demanda A un sistema Yo tengo que quitar El sistema auxiliar Tengo que quitar El otro sistema Accesorio ¿Cuál es el sistema Accesorio Que utiliza La paciente Cuando no tiene Una buena Propiocepción ¿Qué es el sistema Accesorio Que utiliza? ¿Cuál es el sistema Accesorio Que utiliza Cuando no tiene Una buena Propiocepción? Cuando no percibe Bien La articulación ¿Cuál Sistema Auxiliar? Otro sistema Otro sistema El sistema Visual Lo que te garantiza Seguridad Es mirar Esto te garantiza Seguridad Es mirar Entonces Todo esto Todo este tiempo Yo le permití A la paciente Tú puedes mirar Puedes mirar Puedes mirar Pero ahora Yo quiero El sistema Propioceptivo Porque cuando Tú estés En la calle A correr Yo no puedo Pedirte Para estar Pendiente De los pies No puedo Pedir Que tus ojos Estén pendientes De tus pies Tu cuerpo Tiene que recibir La información Propioceptiva Sin la información Visual Porque tu cuerpo Tiene que planear El gesto Motor Sin Este sistema Que es el sistema Principal ¿Qué hacemos? Cierra Los ojos En este momento Yo Me pongo así Entonces Está aquí el brazo De la paciente Yo me pongo así Así No contacto Con la mano Pero Con un mínimo Movimiento Ya puede sentir Que yo estoy ahí ¿Ok? La paciente está de pie Yo estoy enfrente Con mis dos brazos Las dos manos Así Garantizando Algo De sensibilidad A la paciente Y le pido Cierra los ojos Son 30 segundos Y yo Te garantizo Aquí Yo te aguanto Yo te agarro Yo hago lo que sea Pero no Abra los ojos Muy bien Y en este momento Es un Es todo un descubrimiento Porque Se quita el sistema Vistual Y ahora Lo dependo Del sistema Properceptivo Y el sistema Properceptivo No tiene una buena No está fino Y como no está fino Va a solicitar Movimientos muy amplios Entonces el cuerpo Empieza Voy para allá ¿Por qué? Porque no está fino Entonces necesita De mucho movimiento Para detectar La posición articular Y nos quedamos Por ahí en el lunes Practicamos esto un poco Y poco a poco Se fue relajando Luego Vuelve a la camilla Y bueno Ahí a trabajar Un poco El cuello Que es la principal Queja de la paciente Y tal Pero ya es el final Regular un poco La respiración Equilibrar Y tal Y darle nuevas pautas Darle nuevas pautas Bueno Tú vuelves Tú vuelves En el jueves Por la mañana Hoy Por la mañana Te pedí esto En el lunes Vuelves En el jueves Por la mañana Y en el jueves Por la mañana Tú me vas a decir Que saliste a la calle Para hacer lo que te estoy pidiendo ¿Vale? Se fue la paciente Se fue la paciente Y volvió hoy por la mañana Y me dijo Muy bien Salí Ayer A caminar Por la calle Pero cuesta arriba Todo cuesta arriba Es decir Con mucha demanda muscular Y hice los ejercicios Todos los días Es decir Lunes Martes Miércoles Y hoy estoy aquí Pues muy bien Y me pregunto ¿Te vale? Pues En este momento Me vale Para la semana que viene No Para la semana que viene Quiero Diez Quince minutos A correr Esto es lo que quiero Me da igual Si cuesta arriba Cuesta abajo Si Pero que lo hagas Que lo hagas Porque en enero Quiero cinco kilómetros Muy bien Volvió hoy por la mañana Le tomé otra vez La variabilidad A ver si la encuentro aquí Ahí está Muy bien Entonces lo que vemos ahí Pues la RMCCD Está en diez Luis Está fatal El pago está fatal Ajá El pago está fatal Pero si nos recordamos De la semana pasada La RMCCD Estaba en siete La RMCCD Estaba en siete Hoy Por la mañana Estaba en diez Estaba en diez Es poco Luis Bueno no sé si es poco Si es mucho Cada sistema Tiene su tiempo De reacción Pero Para salir de un siete Y llegar a un diez Yo tengo ahí Algo como Cuarenta por ciento De mejora Tengo un tono Cuarenta por ciento Más eficiente Vale En el lunes De la semana pasada Estaba en siete Este jueves Por la mañana Estaba en diez Una mejoría De un cuarenta por ciento Es suficiente No Tiene que seguir subiendo Tiene que seguir Subiendo Pero No podemos creer Que en una patología crónica Esto va a saltar De la siete A la cuarenta y cinco En una semana Si esto pasa Es porque no es crónico Si esto pasa Es porque no es crónico Porque si es crónico Y hay plasticidad Periférica Y hay plasticidad Central Este cambio Brutal De la siete A la cuarenta y cinco No va a pasar Va a pasar Poco a poco Y ahí tengo Una mejoría De cuarenta por ciento Pero está bastante bien La SDNN En la semana anterior Estaba en veintidós Veinte Y dos Hoy por la mañana Estaba en cincuenta Y cinco La SDNN Ha mejorado Muchísimo Más que el doble La variabilidad general Del sistema Está El doble Está El doble Muchísimo Ejos Estaba en veintidós Está en cincuenta Y dos Si o no Y la LF HF Que estaba en cinco Coma seis Hoy por la mañana Estaba en tres Coma seis Ha bajado También algo Como un treinta Cuarenta por ciento ¿Me vale O no me vale Como respuesta? ¿Me vale O no me vale Como respuesta? Decirme Chatos ¿Esto me vale O no me vale Como respuesta? ¿Me está diciendo Que la terapia Va en una buena dirección O no? ¿Me está indicando Que no va En una buena dirección? ¿Qué opináis vosotros? Va en una buena dirección ¿No? ¿Verdad? Muy bien Me pide Ruby Para los que podáis Para sacar un pantallazo Y subir a las historias Por fin Para ayudar a nosotros A divulgar un poco El tema Si podéis ayudarnos Por favor Sacar un pantallazo Y subir a vuestras historias Cuando podáis Entonces mejoró muchísimo En una semana La SDNN Salió de veintidós Y subió a cincuenta y dos Muy bien Aumentó muchísimo La variabilidad general Del sistema Luego La RMCCD Pero Luis Diez es poco Sí, diez es poco Pero siete Es aún menos Y ahí tengo una mejora De un cuarenta por ciento En una semana De tratamiento Una semana Está bastante bien Me parece bastante De razonable Ok Y lo mejor de todos Chatos Lo mejor de todo Llegó hoy por la mañana Y me dijo No tengo nada que contarte Del lunes Hasta hoy por la mañana No he sentido nada A mí me parece raro Un día Un día Que no tengo Molestia Un día que no tengo dolor Lo normal para mí Es tener molestias Tener dolor Todo el tiempo Entonces me suena raro El día que no tengo Una sensación Dolorosa Una sensación de molestias ¿Os dais cuenta Cómo va cambiando La percepción de la realidad? ¿Os dais cuenta? Es decir Le suena raro A la paciente Le suena raro A la paciente No sentir molestias Va siguiendo El nivel De compromiso Que tenemos Es muy amplio Porque Una persona Ya no está Uno Ya no está acostumbrado A no tener dolor Ya ha integrado En su cabeza Que el dolor Es parte De su día Es parte De su estructura Es parte De su vivencia Es parte Es parte De su rutina Me va siguiendo ¿Sí o no? Y esto tampoco es bueno Esto no es nada bueno Nada bueno Esto debería ser Al revés Deberías recordarte De los días Que te molestan ¿No? De los días Que no te molestan ¿Sí o no? Entonces Todo el tiempo Chatos Todo el tiempo De la consulta Mi paciente Venía diciendo Es que ya tengo edad Es que ya soy mayor Es que todos son capaces Pero yo no Pero es que Y todo el tiempo Fuimos Alterando O cambiando un poco Esta percepción Porque la creencia Disfuncional Sigue Aunque esté mejor Seguirá diciendo lo mismo Aunque esté mejor Seguirá con el mismo discurso ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo malo Del discurso? Lo malo Del discurso Lo malo Del relato Lo malo De seguir Afirmando Estas creencias Disfuncionales Es que Tú escuchas Uno Escucha Lo que está diciendo Si yo le estoy diciendo Que estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Tú estás escuchando Todo el día Que tú estás enfermo ¿Y qué pasa? Esto te aumenta Te aumenta O te disminuye La sensación De discapacidad Esto aumenta O disminuye La sensación De inseguridad La sensación De miedo La sensación De que Un poco más allá Todo se va a romper Otra vez Y me voy a poner rota Y ya no podré hacerlo Esto refuerza Creencias Disfuncionales Y aumenta La actividad De la red Autonómica central O la disminuye ¿Qué opináis vosotros? ¿Esto mejora O empeora? Esto fija Loop Claro María Esto fija Un loop Cuanto más El paciente Repite esto Y esto Esto va fijando El loop Y aumenta Otra vez La reactividad De la red Autonómica central Entonces tú Todo el tiempo Cazador Tienes que estar pendiente Del discurso Del paciente Porque el paciente Intentará Otra vez Esto es Involuntario Pero intentará Reactivar La red Neuronal Que conoce ¿Por qué? Porque Neurons That fire together Wire together Neuronas Que disparan Juntas Se conectan Y está Acostumbrada Con este relato Está acostumbrada Con esta sensación De molestia Está acostumbrada Con el dolor Entonces lo normal Es tú buscar Otra vez La red La red Neuronal Activa Que tú estás Acostumbrado A trabajar Entonces vuelve Otra vez Todo el tiempo Esta actitud Y si vuelve Esta actitud No funciona Porque es disfuncional Perfecto María Esto es lo que pasa Cuando miramos las hernias En la resonancia ¿Vale? Entonces para el sistema autónomo Las creencias La actitud Y más que esto Más que esto El lenguaje Es muy importante Porque activa O modula La red De acuerdo Con La cronicidad De los eventos ¿Sí? Por esto el lenguaje Es súper importante Por esto La seguridad Del terapeuta Es súper importante Esta paciente No ha tenido molestias De lunes al jueves Y está súper contenta Porque puede moverse Se movió Cansó Y todo esto Y no le dolía nada Es perfecto Esto es lo que tiene que pasar Y ahora Ahora Sigue con las pautas Y hoy Aumenté un poco Las cargas Aumenté un poco Las cargas Le di otras pautas Para poder seguir Evolucionando Porque quiero verla En el lunes En el lunes que viene Quiero verla Mejor Pero con más estresores Quiero ponerle Más estresores Y que se adapte bien Que se adapte mejor Y que se siga adaptando Porque los estímulos Que le estoy ofreciendo Aún son estímulos Que están abajo De su capacidad De respuesta Pero si yo Le doy todo a la vez Se va a romper El sistema Se rompe El sistema Estará roto Porque le doy todo a la vez La información No puedo captarla Todo a la vez Vuelvo al sistema anterior Entonces poco a poco Le voy poniendo Estímulos horméticos Le voy ofreciendo Pequenas evoluciones Y ella Va poniendo más elementos Estresores Y va adaptándose mejor Y va evolucionando Incluso Con La reactividad De su sistema Autónomo En el lunes Seguiremos avanzando Pero ahí ya tenemos Una buena respuesta ¿Vale? ¿Por qué sé que es una buena respuesta? Porque además de la mejoría En el análisis De la variabilidad Tengo La mejoría De los síntomas Del paciente Y tengo el relato De la paciente De que De que He tenido Tres días Asintomática Y me suena muy raro No tener molestias Y esto es clave Chato Es clave Sí Gris Quedará grabado Esto es clave Chato Es porque Es así Que se empieza A romper El K Es así Que se empieza A romper El K ¿Sí o no? ¿Me va decidiendo Sí o no? Es así Que empieza A romper El K Es así Que empieza A cambiar El loop Y es así Que empieza A cambiar La realidad De uno Y la química Interna Y la química Interna Esto todo Es S Na Integrativo ¿Por qué es Integrativo? Pues es Respetando loops Hierarquias Y los elementos Claves Para Reaccionar Esta semana Esta semana Un amigo Mío Me dijo Una frase Que es Una paradoja Pero para mí Hizo Todo Todo El sentido Del mundo ¿Qué fue? A ver si Dios Cuadra Me dijo Para Para tener Un efecto Más Amplio Como Terapeuta Para que tú Seas Más Amplio Tienes que Ser Más Específico Hizo Todo El sentido Del mundo Para mí Todo El sentido Del mundo Porque yo Le estuve Hablando Un montón De cosas Por 10 Minutos Y él me miró Y me dijo Es decir Me está diciendo Que para tener Un efecto Más Amplio Tengo que ser Más Específico Acabas De hacer Un resumen De 10 Minutos De charla De Luis Gonzaga Pues perfecto Lo apunté Para ser Más Amplio Tengo que ser Más Específico ¿Os cuadra El razonamiento Cazadores Sí o no? ¿Os cuadra Esto? Sí o no? ¿Os queda Claro Por qué Tengo que ser Más Específico Para ser Más Amplio Para ser Más Integrativo Yo tengo Que ser Más Específico Aunque parezca Una paradoja ¿Sí o no? Porque si yo Le ofrezco Si yo Le ofrezco Al paciente Todos los Estímulos Del mundo El cuerpo No es capaz De percibirlo El cuerpo No es capaz De percibirlo Y entonces Irá Notar Siempre Los estímulos Que le son Más Habituales Que son Más Frecuentes Que le parecen Bien Y se cae Toda vez En su sistema Que ya está Fijado Para hacer Más Amplio Tengo que ser Más Específico Es Fenomenal Estupenda La frase Estupenda ¿Sabes? Entonces Cuanto menos Más amplio El efecto Pues esto Tengo que hacer Más específico Y tengo que hacer Un mejor diagnóstico Para hacer menos Y ofrecerle Una mejor respuesta Y más amplia Respuesta Muy bien Entonces Como tenemos Cinco minutos Más Voy a ponerles Aquí Esta en portugués No sé Esta en No vale No vale Bueno Tengo que Organizar Otra vez La imagen Porque quería Enseñarles Una respuesta Muy interesante De una paciente Que es una Super atleta Una super atleta Y le dice Pequeñas correcciones Mecánicas Y pequeños Pequeños trabajos De estimulación vagal Y el cuerpo Estaba Estaba fatal En el día siguiente Me dijo No es que Me has dado Una pelea brutal Pero es que Nadie me puede frenar Nadie me puede Dejar sin entrenar Nadie 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 Pero hoy no pude Entrenar Por lo que hiciste Ayer Que me parece Que sufrí Un atropello Pero está bien Pero yo solo Estimulé Los aferentes vagales Pero voy a organizar Un poco mejor La imagen Y la semana que viene Hablamos de Porque ahí No se ve nada Bueno Esta es la cosa Lo organizo mejor Y subo Otra vez Hablado historias Para Que podamos Mirarlo mejor La clave está En los detalles Fenómenos Siempre En los detalles Es el tema Es el tema Ahora Tengo una propuesta Tengo una propuesta Y no le pedí permiso Esto es lo más Amenazador No le pedí permiso Siempre me dijo Un compañero Y lo tomo muy en serio Que es mejor Pedir Perdón Que pedir permiso Es mejor Pedirle perdón Que pedirle permiso Entonces Os propongo Chatos Si os parece bien No se si os interesa El tema De Escoliosis Idiopática No se si os gusta Si no os gusta Si os parece un tema interesante Si no os parece un tema interesante Decirme vosotros Si interesa el tema O no Si interesa el tema Yo tengo una super cazadora de febras Que tiene Que tiene cursos De Capacitación Cursos de perfeccionamiento Cursos de Enseñanza De la sociedad internacional De Escoliosis Que le gusta muchísimo El tema de Escoliosis Idiopático Y aún más Me gusta La evidencia científica Sobre los tratamientos De Escoliosis Idiopático Que funciona Que no funciona Que funciona mejor Que funciona peor Cuáles son las directrices Claves Que se propone hoy Que propone la sociedad Internacional Escoliosis Y todo eso Tengo una super cazadora Que fue a Italia Hacer prácticas clínicas Que fue a Nueva York Hacer prácticas clínicas En su búsqueda Por más conocimiento De Escoliosis Idiopática ¿Vale? A mí no me A mí no me interesa Mucho el tema Porque Esta cosa No me llama la atención Pero tengo una super cazadora Que sí ¿No? Se llama Rubia Beber Se llama Rubia Beber Y está un poco En plan Es que mira Estoy un poco Insegura No sé Si es el momento De empezar a hablar Otra vez Si es el momento De estudiar Otra vez Si es el momento De ponerme otra vez Con el tema Y yo creo que sí Que es el momento De ponerse otra vez Con el tema No sé Qué os parece A vosotros No sé Qué os parece A vosotros A mí me parece Súper interesante Hacer una charla De Escoliosis Idiopática Con las actualizaciones Más Bueno Más efectivas Que está disponible En la evidencia científica Actual ¿No? A mí me encantaría Conocerla Por el tema De adolescentes De niños Y todas Entonces yo les propongo Poner Poner Una foto De Rubia O del curso O de Ceña Integrativo Marcarle A Rubi Que es Rubi Y un bajo W Que está en Instagram También Isabel Moura Si puedes poner Ahí El perfil De Rubi Ponlo ahí Yo les propongo Sacamos un pantallazo De lo que sea De Rubi O del curso Subimos a las historias Y ponemos una frase como Rubi Yo quiero Rubi Yo quiero Esta es la hashtag Rubi Yo quiero O Rubi Yo me apunto Y ahí Si llegamos a Diez Historias De diez Compañeros Distintos Le pedimos A Rubi Una charla De escoliosis idiopática Las evidencias científicas Más actuales De escoliosis idiopática Os parece bien El juego Para poner un poco De diversión ¿No? En el tema Y ahí Planeamos Un Bueno Buscamos una fecha Para el sábado O para el miércoles Que viene Y lo hacemos ¿Os parece bien? Y le ponemos a Rubi A trabajar un poco Que Rubi Me está poniendo A trabajar Entonces Tacamos un pantallazo De una foto Cualquiera Y ponemos Oh Rubi Yo quiero Subimos a las historias Y Rubi Tendrá Que hacer una charla Con las evidencias Científicas Más actuales De escoliosis idiopática Para nosotros ¿Vale? ¿Os parece bien? Pues cuento Con vuestra ayuda En este tema Y Luis Cambia los pañales Totalmente De acuerdo Yo cambio los pañales Estamos de acuerdo O traemos al ICE Para participar también Perfecto Y si tenemos Un ratito Ahí ya Hacemos pequeños vídeos De cuáles Las herramientas Más actuales Y cómo Trabajar con ellas En la práctica clínica Yo le grabo a Rubi Ahí en la clínica Con las herramientas Ella explica las herramientas Y subimos a las historias O subimos a YouTube O lo que sea Y ahí ya nos vale Como una orientación Para la clínica ¿Vale? Si os parece bien Cuento con vosotros Bueno Creo que esto Rubi Contamos contigo Yo soy tu fan Guapa Muy bien Espero Veros Verlos A todos A todos En el sábado O en el miércoles Que viene Porque ahora volvemos Ya no tenemos mentorías Entonces volvemos Con los directos Del sábado En YouTube Pero luego Luego pongo los Los recaditos Los mensajes ¿Vale? Un abrazo A todos Chatos Chatos Espero que os haya valido ¿Vale? Besitos ¿Dónde termino esto? Rubi No sé más Dónde termino Pues genial Muy bien Bien Gracias.